El mandatario brasileño Jair Bolsonaro retomó este 30 de enero sus actividades desde el hospital y agradeció las manifestaciones de apoyo luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido. El pasado lunes, Bolsonaro se sometió a una operación para reconstruirle el tránsito intestinal y extiparle la bolsa de colostomía, que le fue colocada tras el atentado que sufrió en septiembre pasado. Bolsonaro, de 63 años de edad, asumió el cargo el pasado 1 de enero y durante su pequeña ausencia el vicepresidente brasileño, Hamilton Mourau, asumió las responsabilidades de manera interina. Un portavoz de la presidencia informó que el mandatario permanece en una unidad de cuidados intensivos del Hospital Albert Einstein de Sao Paulo a la que puede acceder su familia, pero por el momento no tiene previsto ninguna reunión con alguno de sus ministros. Notimex.